El nuevo Thermomix TM6 es una auténtica revolución culinaria. Puede mezclar, pesar, trocear, triturar, rallar, cocinar al vapor, montar, mezclar o hervir. Pero por primera vez, los nuevos modos darán el toque perfecto a tu cocina, llenándola de sabrosos instantes. Simplemente cocina. Cocina tus yogures caseros y sonríe. O prepara las recetas perfectas para tu próxima cena de amigos. Disfruta de sabores más intensos y nuevos aromas. Y recetas con caramelo que se preparan en un momento. El nuevo Thermomix es más limpio, más potente y... ...más silencioso. Con una pantalla más grande, un buscador mejorado y recomendaciones personalizadas para que la cocina casera sea todavía más fácil y deliciosa. Con Wi-Fi integrado y acceso a Cookidoo para preparar en cocina guiada más de 40.000 recetas. De todos los rincones del mundo, desde cualquier dispositivo. Y lo mejor de todo, mejorando día a día. Siente la innovación en tu interior. Nuevo Thermomix TM6 De Forberg